Un día como hoy, Michael Jackson cumpliría 60 años de edad, y su hermana, Janet Jackson, decidió recordarlo con un homenaje a uno de sus videos favoritos, Remember the Time. Janet Jackson y Michael Jackson cuando eran unos niños.foto, especial el video original de este tema, incluido en el disco Dangerous, se convirtió en uno de los más largos de la historia. Está situado en el Antiguo Egipto, y ofrece innovadoras coreografías y efectos especiales. Además aparecen artistas reconocidos como Eddie Murphy, Iman, y el jugador de baloncesto Magic Johnson. Michael Jackson en el rodaje de Remember the Time junto a Eddie Murphy y Iman.foto, especial para honrar la memoria de Michael. Janet se asoció con el artista Qualon Rogers, también conocido como Arroba Blamey Tonkwai con sus 3.6 millones de seguidores de IG, para grabar un video de 1 minuto y 11 segundos de duración, en el que Janet, situada como toda una reina, juzga las coreografías de varios bailarines. De la misma manera que Iman lo hizo en el video de Remember the Time, el controvertido Qualon Rogers en una premiación el año pasado.foto, especial esta idea del video surgió luego de que Quay y Janet se conocieron en los premios Vivo Arda a principios de este año. Se llevaron bien y, poco después, a Quay se le ocurrió hacer este video homenaje y lanzarlo el día que Michael Jackson hubiera cumplido 60 años. A la producción y los bailarines les bastó solo un día para ensayar junto al actor Daimon Batiste, después se grabó el video bajo las indicaciones de Janet. Janet Jackson en su papel como toda una reina en el video homenaje a Michael Jackson.foto, TMZ Michael Jackson perdió la vida en junio del 2009 tras sufrir un paro cardíaco en su casa de Olmby Hills. Los paramédicos de personal del Centro Médico de la UCA que llegaron a la mansión, no pudieron reanimarlo. Michael Jackson en marzo del 2009, meses antes de su fallecimiento.foto, especial el médico de Michael, Conrad Murray, finalmente fue declarado culpable de homicidio involuntario. Mira el video original de Remember the Time de los 90, y ahora, mira el video homenaje que realizó Janet Jackson a su querido hermano. Te puede interesar, Eddie Murphy espera su décimo hijo. En tendencia, almohadilla mejor sola que con Maluma. La campaña contra el machismo de Maluma precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!